¿Qué significa soñar con bailar? Si soñamos con cualquier baile que sea calificado de salón, representa la libertad y buen equilibrio interior. Soñar con una bailarina, quiere decir que tenemos mucha energía para emprender nuevos proyectos, por lo que es momento de plantearnos cómo cumplirlos. Si además se baila en un escenario, significa que en un futuro vamos a tener un muy buen pasar económico. Soñar que vea gente joven bailando, significa que en la vida todo le será fácil de conseguir, y podrá gozar de una vida agradable y sin problemas. Sacar a alguien a bailar, quiere decir que en un futuro, vamos a tener altos cargos empresariales, y vamos a ser un buen ejemplo a seguir para los demás. No obstante, si bailamos con una expareja, significa que quedaron cosas sin resolver de esa relación. Si sueña que usted, está bailando en un espectáculo de danza, significa que va a tener problemas con sus compañeros de trabajo. Ver que hay una multitud de gente bailando y nosotros estamos al frente, esto indica nuestra falta de interés para realizar cosas. Quizás el sueño de baile más común, sea estar bailando bajo la lluvia. Esto suele ser interpretado como que los problemas que estamos atravesando, al fin están por terminar. Soñarse en un baile de disfraces y máscaras o de carnaval indica, que está en busca de placer, diversión, y que pronto lo hallará, aunque como consecuencia natural termine en dolor de cabeza y otros problemas, especialmente si quien sueña es mujer. Bailar en un jardín que el pasto está verde, indica que estamos teniendo éxito en nuestros emprendimientos. Niños bailando en los sueños, quiere decir que deseamos volver a nuestra niñez para poder tener más libertad y menos responsabilidades. Gracias. 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 Gracias.